El camino hacia el futuro Los invito a votar este 13 de marzo Porque el camino hacia el futuro es con Manuel 102 de Cambio Radical El ministro de la Defensa entregó detalles de las conclusiones que se tomaron por parte de las fuerzas militares para contrarrestar a las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC, luego del Consejo de Seguridad encabezado por el presidente de la República. ¿Se aumentará el pie de fuerza en esta región del país? Hoy en Arauca terminamos el Consejo de Seguridad con el señor presidente, quedando claro varias acciones. Primero, lo que está sucediendo en Arauca es un efecto de lo que viene sucediendo del otro lado de la frontera. Del otro lado de la frontera hay alrededor de cinco estructuras, unas del ELN, otras de las disidencias de la FARC y otras de la segunda marquetalia. Estas de la segunda marquetalia se han aliado con el ELN para sacar a las disidencias de la FARC de Venezuela por la disputa de rentas criminales. El hecho que sucedió el 2 y 3 de enero tuvo las afectaciones por primero un presunto asesinato de uno de los cabecillas del ELN que luego tuvo las repercusiones en Colombia. El ministro de la Defensa, Diego Molano, manifestó que se sigue aumentando las recompensas por los cabecillas del ELN y las disidencias de la FARC. Por eso se ha definido una recompensa especial para los cuatro alias, que son dos del ELN en este caso y los dos de las disidencias de la FARC, por cada uno de ellos en unos casos 300 millones de pesos de recompensa y el otro 500 millones de recompensa, especialmente por alias pájaro, por alias culebro y por alias pescado, que son los que cometieron esos crímenes. El jefe de este ministerio dijo que se aumentará más el pie de fuerza en esta región del país para combatir a estos grupos ilegales. En segundo término, se ha determinado incrementar ese pie de fuerza para hacer operaciones especiales y control territorial, pero a la vez garantizar las vías de la ciudad. Había varias preocupaciones de la ciudadanía por algunos panfletos que salieron buscando amedrentar a la población para que no saliera a las carreteras, que le quede claro a los arrocanos que pueden salir. Nuestra fuerza pública está acá, se dispuso adicionalmente la llegada de una unidad de meteoro adicional, además de llegar 12 de los equipos blindados de nuestro ejército para la zona de frontera y ya se puso en operación las 24 motos que dan más movilidad a nuestro ejército para tener control sobre las carreteras, con 12 puntos de control en las carreteras del departamento. También en el Consejo de Seguridad que le dirió el presidente de la República, se trató del tema del avijato de ganado en esta zona de frontera. Lo tercero, hubo algunas preocupaciones relacionadas con avijato y extorsión. Un grupo gaula militar y policial trabajarán de la manera más acelerada esta semana precisamente para ir a los puntos donde se presentan ese tipo de afectaciones e iniciar la campaña. Yo denuncio, yo no pago. Y aquí hay que hacerle un llamado a la ciudadanía para que no pague y por el contrario denuncie. El Ministerio de Defensa invertirá más de 13 mil millones de pesos en infraestructuras militares y policiales en el departamento de Arauca. Finalmente se definió una inversión de 13 mil millones de pesos en instalaciones militares, como es el caso de la estación de policía de Puerto Jordán. La decisión de ir a los puntos donde estaban concentrados cinco puntos en donde están concentrados esas disidencias de la FARC y el ELN y adicionalmente en dos de ellas, en la Esmeralda y en Aguachica, construir dos instalaciones militares. Este ha sido el trabajo que se hizo en este Consejo de Seguridad y que sepan claramente que a estas disidencias las vamos a capturar, las vamos a judicializar. El Gobierno Nacional también lanzó en Arauca la campaña para capturar a los contratistas y funcionarios públicos que estén involucrados en lavados de activos con la guerrilla del ELN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!